La verdad La verdad Nosotros nos vamos a siempre La verdad Nosotros nos vamos a ir De lo cual Mi mayor no escucha Mi Y mi da grande Mi por comprender Sin embargo Mi tiene una tristeza Un baje De mi corazón Mi maduco y mi paduco baila con mi Por de ti en la adulta me escos Amor, tu pasco tan importa La noche pa' no celebrar Ebrasa y es un chitimaz duco Ni un regalo pa' me regalar La dos mesas y cena de paz Por su lugar, amor, tu pasco Por ti falta, si por mi lo haña Ora pagara, idan de resonar Ta verdad, o que te has timado Ta verdad, mi te arondona de amor Ni te agradecí mi Dios tú ainda Mi ti mi otro o mayor pa' ser conmigo Sin embargo, mi ti un tristeza Mi maduco y mi paduco baila con mi Por de ti en la adulta me escos Amor, tu pasco tan importa La noche pa' no celebrar Ebrasa y es un chitimaz duco Ni un regalo pa' me regalar La dos mesas y cena de paz Por su lugar, amor, tu pasco tan importa Por mi falta, si por mi lo haña Ora pagara, idan de resonar Mamoni pa' pedirle Mi saco, bozo pasco chame Apesar que mi tenha roupa e falta Toca, mi te contento, bozo tá junto Por favor, pedi pa' Dios Manda roupa e benichón Pida y salud Pa' mi otro o pa' Pedro I mamacenta Pa' a cena, na porta roupa Anja más cerca mi Amor, tu pasco tan importa La noche pa' no celebrar Ebrasa y es un chitimaz duco Ni un regalo pa' me regalar La dos mesas y cena de paz Por su lugar, amor, tu pasco tan importa Falta, si por mi lo haña Ora pagara, idan de resonar Buon pasco, mamoni Buon pasco, mamoni Tama tae bonita presentasyon di Giuliani Colman